Hemos conseguido en el último viaje de España financiamiento para la construcción y puesta en marcha de 40 escuelas PRO en toda la provincia. Son las escuelas que incorporan las nuevas tecnologías, son para programación de software y también de biotecnología. Dos de esas escuelas van a estar aquí en Río Cuarto, como corresponde para la capital alterna de la provincia. La idea nuestra es licitarla todas este año, licitarla en el año 2017 y esperamos que a más tardar a fines del 2018, inicio del 2019, está en concluido. Es un salto adelante en las escuelas técnicas. Córdoba tiene 250 escuelas técnicas que se ocupan fundamentalmente de lo que es la producción actual, pero nosotros precisamos dar un salto de calidad en la educación y entrar en la educación del siglo XXI. Estas escuelas PRO son las que tienen todo como objetivo el desarrollo de las altas tecnologías, programación en software, en biotecnología, por eso tienen características especiales. Muchas veces en las mismas se enseña sin siquiera utilizar tiza, sin utilizar papel y a veces sí. O sea, esto es lo importante porque es lo que viene de nuevo en el mundo y nos garantiza entrar con nuestra educación secundaria al siglo XXI. Y yo me alegro que nuevamente Córdoba sea pionera en este tipo de educación.